TROY, ALABAMA Una ciudad que tiene una vibra bastante diferente Muy bonita Y ese sol tan hermoso que nos está ahí saludando, despidiéndonos Se está despidiendo ya Ya son casi las 6 de la tarde Ay, pero qué ciudad tan bonita Ay, pero qué ciudad tan bonita Aquí sí que se llenan los restaurantes mexicanos Hemos pasado varios ya y todo lleno de gente Buen negocio, gente Miren, ahí están las casas, ¿ves? Las que se llevan a ponerlas de un día para otro Solamente es lo que se tardan en llegar Porque ya las fundaciones las tienen hechas en los lugares Solo llegan, la ponen y le instalan sus servicios y se acabó Máximo una semana quizás para que esté lista con todo lo que le van a poner Y esas son las casitas chiquitas, miren Y esas son las casitas chiquitas, miren Hay de 2.000, de 3.000 dólares Bueno, no es en California, pues aquí no sé los precios Pero son pequeñitas para llevárselas también A ponerlas a los lugares Miren qué lugar tan precioso Con razón me han puesto suite al Obama La verdad que está muy bonito Y hemos pasado la ciudad de Troy Y vamos hacia Montgomery Así se llama la ciudad Que continúa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!